¿Alguna vez has meditado sobre cuál es tu capacidad interna para el dinero? ¿Qué cantidad crees que mereces? ¿Mereces un poco más de lo que ganas hoy? ¿O en su defecto es bien merecido lo que hoy ganas? Hablemos del contenedor de dinero como simbología a tu capacidad para atraer, recibir o tener dinero. Él es Ken Honda, para los que aún no lo conocen. Es un coach financiero japonés, conocido como el millonario Zen, conferencista y autor del libro bestseller Dinero Feliz, el cual ha ayudado a miles de personas a mejorar su relación con el dinero. Y hoy queremos hablar sobre una importante lección, cómo expandir la capacidad de dinero que puedes atraer. No olvides compartir, comentar y suscribirte al canal si al final aportamos valor a tu vida. ¿Qué tan grande es tu contenedor de dinero? ¿Tiene alguna grieta o algún hoyo? ¿Qué forma tiene? Hablo mucho sobre el contenedor de dinero, tanto en Japón como en Estados Unidos y otros países. Y es muy interesante de que en cada lugar preguntan cosas diferentes. En Estados Unidos lo que me preguntan es, Ken, ¿cómo puedo expandir mi contenedor de dinero? ¿Cómo puedo hacerlo más y más grande? En cambio, en Japón lo que más me preguntan es, ¿Cómo puedo estar satisfecho con mi contenedor actual? Es una actitud diferente. Hoy vamos a echar un vistazo al tamaño perfecto del contenedor de dinero para ti. Y puedes expandirlo o encogerlo para tu felicidad. Antes de empezar, imagina tu contenedor. ¿Estás cómodo con tu contenedor actual? ¿Quieres hacerlo más grande? ¿Quieres hacerlo más pequeño? En este momento, mide tu contenedor. Fíjate cómo te sientes cuando miras tu tamaño actual. Para saber si es el tamaño adecuado para ti, responde estas preguntas. Si pudieras aumentar tus ganancias 30% o 50%, ¿cómo te sentirías? Si estás ganando unos mil dólares, sería aumentar a mil seiscientos o tal vez a cuatro mil o cinco mil. Si aumentara tus ingresos, ¿cómo te sentirías? Por supuesto que te sentirías con suerte, pero si piensas que al mismo tiempo tus gastos aumentarían, es cuando sientes una pequeña escasez y piensas, ¿realmente debo pagar eso cada mes? Probablemente el tamaño perfecto de tu contenedor es 20% más o menos. Y si solo piensas que tu contenedor actual es un poco grande, puedes sentirte un poco abrumado por la cantidad de dinero que ganas y la que gastas. Solo imagina que ese contenedor es un 80%. Si estás ganando tres mil dólares, piensas en dos mil cuatrocientos. Si ganas cinco mil, hazlo en cuatro mil. ¿Sientes escasez o tal vez sientes que es demasiado adecuado a tu tamaño? Si es así, debes sentir que el tamaño actual es el adecuado para ti. Es un tamaño que te hace feliz o que puedes expandir o encoger. Te hablaré sobre el contenedor de dinero. Cuando trabajaba en contabilidad en mis 20s, me di cuenta de una diferencia entre las personas. Vi que incluso entre las de la misma edad y que tienen la misma educación, algunos ganan tres veces más que el otro, cuando ambos son casi idénticos. Me preguntaba por qué había tanta diferencia entre estas dos personas y fue cuando se me ocurrió esta idea. Tal vez el tamaño de su contenedor de dinero es diferente. Uno tiene un contenedor grande y la otra un contenedor más pequeño. Tal vez por su sistema de creencias sobre el dinero. Y si de pronto entra a tu vida una gran cantidad de dinero, ya sea por una herencia o por una lotería, tu contenedor se va a saturar. Estoy seguro de que has escuchado alguna historia de alguien que gana la lotería y después, al cabo de algunos años, lo pierde todo y termina en las calles. Esas historias suceden porque los contenedores de dinero se rompen. Estoy seguro de que has tenido alguna experiencia en la que de un modo u otro recibes una buena cantidad de dinero y te sientes muy diferente en el momento. Lo que quiero decir es que el contenedor de dinero representa tu capacidad de recibir abundancia, dinero y prosperidad. Para que este contenedor de dinero sea cómodo y lo puedas expandir si quieres, necesitas saber la razón o las razones por las que necesitas un contenedor más grande. Si solamente lo quieres expandir porque sí, no sucede. Pero si hay una razón para tener un contenedor más grande, de algún modo crecerá naturalmente. Una de mis amigas tuvo la idea de que podía gastar su dinero extra en caridad y establecer una organización sin fines de lucro para ayudar a los niños en la calle. Con tener esta visión, su contenedor de dinero creció y así pudo aceptar más dinero en donaciones y obtuvo más dinero en su negocio de asesorías. Así creó un flujo de dinero para su organización sin fines de lucro. Si tienes una visión o un sueño en el que ayude tener un contenedor de dinero más grande, va a crecer en unos años. Si echas un vistazo al contenedor de dinero de la gente rica, verás que tiene muchas divisiones y si revisas su flujo de dinero, verás varios canales a estas divisiones. Por ejemplo, la gente rica recibe dinero en forma de dividendos y también como un salario de las compañías para las cuales trabajan o en su defecto de las que son dueños. Además, el dinero que vienen de otras impresiones o bienes raíces. Estas entradas se canalizan en diferentes partes del contenedor de dinero. Por eso tienen un contenedor de dinero más grande y como un todo, su contenedor es sólido, seguro y grande. Mientras que el contenedor de la gente normal es solo uno entero, sin divisiones, solo el salario de la compañía para la que trabajan. Entonces, si pierdes tu trabajo, tu contenedor se seca. Esa es la diferencia. Y para crear un contenedor más grande, necesitas tener múltiples fuentes de ingreso, distintos canales de entrada de dinero a tu contenedor. La gente rica tiene muchos canales de entrada a su contenedor. Es sólido. Algunos de ustedes tal vez piensen, Dios mío, yo no puedo hacer eso. No puedo pensar en otro trabajo de medio tiempo porque estoy muy ocupado. Esa idea la debes soltar. No te estoy diciendo que tengas un segundo trabajo o un tercero. Tampoco que empieces a invertir. Lo que digo es que el contenedor de dinero de ellos es diferente al tuyo. Y si lo que quieres es un contenedor más grande o sólido, necesitas encontrar el que es adecuado para ti. Te puede tomar varios años construir un nuevo contenedor de dinero sólido. Si, por ejemplo, eres un maestro de escuela, tal vez estés pensando que no quieres una segunda carrera, ni un trabajo de medio tiempo o empezar a invertir. No quieres eso. Eso significa que tu contenedor de dinero es exactamente el tamaño adecuado para ti. Pero si te emociona escuchar esto y piensas en múltiples líneas de ingreso, y dices, genial, así puedo dejar de ser solamente un maestro porque quiero hacer algo más, entonces un contenedor más grande puede ser para ti. Para quienes piensan que tal vez un contenedor diferente sea genial, deben hacer esto. Tal vez no tengas idea de cómo hacerlo, pero no tienes que preocuparte por eso, porque llegará a ti de una manera única y misteriosa. Así que ahora mismo, si no sientes que quieres hacer nada, es el tamaño perfecto para ti. Algunas personas me preguntan, yo no sé si tengo un agujero o una grieta, ¿puedes decirme si hay una manera muy fácil de decirlo? Si piensas, ¿por qué no puedo tener más dinero? Me siento muy frustrado con el dinero. Muy probablemente sea un agujero en tu contenedor de dinero. Porque el dinero se va sin que lo sepas. Si sabes cuánto gastas al día y cuánto gastas al mes, sabes que no tienes una grieta. Pero hay mucha gente que no sabe cuánto está gastando, pero sí sabe que no le alcanza para pagar todo al final de mes. Eso significa que tienes una grieta o una fuga en tu contenedor de dinero. Si no tienes problemas en tu contenedor, sientes que todo es tranquilo, sólido y el dinero entra y sale tranquilamente. Pero si sientes que hay una fuga económica en algún lado, reconoces ese sentimiento, sientes algo extraño, como que algo no está bien, ahí es cuando encuentras la grieta o la fuga en tu contenedor de dinero. Tal vez solo estás pensando en cómo expandir tu contenedor de dinero. Solo respira y relájate. ¿Estás seguro de que quieres hacer más y más grande tu contenedor de dinero? Para expandir tu contenedor de dinero, también debes sentir la presión de ganar más dinero. De ello, hay una estadística que dice que si ganas 90 mil dólares o más, tu nivel de felicidad no aumenta. Eso significa que tienes más estrés si ganas más dinero en general. Claro que tú puedes ser diferente, pero en general, si ganas más dinero, tienes más estrés. Así que piénsalo bien, si no estás completamente deprimido con la cantidad de dinero que haces, tal vez podrías encontrar más felicidad en donde estás. Porque de otro modo, sentirás el impulso de hacer más y ganar más para poder ser feliz. Esa es la mentalidad en la que cae mucha gente, y eso no es sano. En lecciones pasadas, hablamos sobre los tres perfiles financieros. Ahora los veremos uno a uno en términos de contenedor de dinero. El tipo controlador quiere hacer su contenedor de dinero más grande, pero por tener que trabajar más duro y tener ese impulso de hacerlo más grande, siente más presión cada día, cada minuto de su vida. Pero en vez de sentir que tienes que expandir tu contenedor de dinero, puedes detenerte, pausar y relajarte por un segundo. ¿En verdad necesito expandir mi contenedor de dinero? Si sientes que ahorrar más dinero no es la respuesta, tal vez puedas empezar a gastar. De esta manera, tu nivel de felicidad se eleva y sientes que no necesitas gastar mucho para sentirte feliz. El tipo gastador puede gastar menos y termina teniendo más control y también el adicto a ganar dinero. Probablemente sienta que después de encontrar el contenedor de dinero, no tiene que trabajar tanto y puede encontrar más tiempo para él mismo, para la familia o para lo más importante al encontrar el tamaño adecuado del contenedor. Las personas con diferentes perfiles financieros tendrán diferentes reacciones, pero tendrán en común que encontrarán la felicidad en lo que hagan y probablemente gastarán menos, ahorrarán más, harán menos, etc. Para los que son del tipo indiferente, realmente no te importa el tamaño de tu contenedor de dinero, así que no te preocupes por eso y sé tú mismo. Pienso que son las personas más felices, de hecho, las envidio. Quienes le temen al dinero necesitan mirar más cerca el tamaño de su contenedor de dinero. Estoy seguro de que es muy pequeño. Definitivamente, estas personas pueden hacer su contenedor de dinero más grande. Con ese dinero, puedes hacer muchas cosas que no podías hacer antes. Si eres el tipo hippie y tratas de huir del dinero, piensa que puedes hacer muchas cosas. Si estás viajando, pero solo cerca porque no tienes dinero, podrías salir a ver el mundo. Piénsalo, si tuvieras más dinero, si recibieras más dinero, ¿qué harías? ¿Podrías investigar más? ¿Puedes ayudar a otros? Probablemente, podrías hacer más cosas con dinero. Hablaré sobre cómo aumentar la capacidad para recibir más. Lo primero, es ver a dónde va esa energía. Si tienes más dinero, ¿a dónde quieres que se vaya esa energía de ese dinero? Si no sabes a dónde quieres que vaya, esa energía se pierde. Así que sé claro, si ganas más dinero. Si recibes más dinero, ¿a dónde quieres que esa energía del dinero vaya? En segundo lugar, practica el agradecimiento e incrementa el maro. Así como al recibir agradeces, hazlo al dejarlo ir. Si haces este ciclo, de alguna manera recibes más y disfrutas más, porque también disfrutas dar más. El ciclo de agradecimiento crece más y más. Así que practica el incrementar tu maro y el agradecimiento. En tercer lugar, sana tus heridas de dinero. Tal vez pienses que puedes hacer eso solamente viendo un video. Pero no, debes hacerlo diariamente. Me siento culpable por el dinero. A veces me siento demasiado feliz y a veces siento una extraña vacilación a la hora de recibir dinero. Todos los días, trabajo en mis heridas de dinero. No parece que sea algo muy grande, pero a veces pienso en mi padre y solamente sonrío. Pero otras veces lloro porque ciertos traumas me alcanzan. Es una práctica de todos los días. Y en cuarto lugar, debes aprender a aumentar tu capacidad para recibir más. Pero no solo dinero, sino también todas las cosas geniales de la vida. No solo dinero, no solo dinero. No solo dinero. No solo dinero es de la vida. Gracias.